Un placer el volver a saludarte. Cada vez que finaliza un año, es una nueva oportunidad que comienza. Sé optimista y desea lo mejor. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar, te sugiero suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás los temas de tu interés. Entonces, activa la campanita y no te perderás ninguno de mis videos. En diciembre de cada año, festejamos con la familia, con los amigos, los compañeros de trabajo, con los vecinos y con todo aquel que quiera sumarse para festejar el año que nos dijo adiós y brindar por un año nuevo lleno de éxitos. Durante esta transición de un año a otro, afloran nuestros sentimientos y visualizamos que las cosas van a cambiar y serán mejores, que se cumplirán todos nuestros deseos de gozar de muy buena salud, de que nuestra familia esté muy unida, superarnos profesionalmente y esto conlleva a tener una mejoría en nuestras finanzas. Ahora, para lograr todo esto, es muy necesario ser optimistas, visualizar lo que anhelamos, pero lo más importante es saber qué pasos tomaremos este nuevo año para hacer realidad lo que deseamos y aceptar finalmente que somos nosotros los responsables de tomar las decisiones y acciones para llegar a nuestras metas. Te invito a reflexionar sobre el año que terminó para que valores lo que has crecido y veas lo que has aprendido en los momentos difíciles. Y es que hay una realidad. Para alcanzar el éxito, para obtener la inspiración necesaria, para lograr las metas propuestas, hay que transitar por experiencias de sufrimientos, tropezar con obstáculos duros de vencer. Solo así se fortalece nuestra alma y nuestro espíritu. Si analizamos, la vida es un ciclo. Cuando nos sucede algo bueno, más adelante llega una dificultad y después de la dificultad regresan los momentos buenos. Si te mantienes optimista y centrado en tus propósitos, podrán azotarte muchas tempestades, pero estarás confiado en que siempre llegará la calma. Cuando se es optimista ante los problemas, se sabe delimitar lo que nos beneficia de lo que nos perjudica. En resumen, cuando comenzamos un nuevo año, es una nueva oportunidad que tenemos para lograr nuestras metas. Escucha a tu corazón y guíate con tu razón. Cuanto más seas tú mismo, más lograrás el éxito y más ayudarás a tu familia. Nuestro destino no es donde estamos ahora, sino donde estaremos mañana. Y somos nosotros los únicos responsables. Hasta la próxima. ¡Gracias!